Somos una institución de seguridad privada con más de 25 años de experiencia y calidad en el servicio. Líder en el ámbito nacional e internacional. Forjamos un culto por la excelencia ganando la confianza de nuestros clientes. Contamos con personal altamente capacitado formados en nuestra academia. Nos enfocamos en la logística de operación justa para cada giro, ofreciendo soluciones profesionales, proporcionando servicio a todo aquello que requiera seguridad privada profesional. Nuestra plataforma de comunicación satelital nos permite los más altos estándares en equipos de radio, circuito cerrado de televisión y localización GPS. Marca 52647711. Visita nuestra página, síguenos en Facebook y Twitter. El IN, el poder de la confianza.